Música ¿Qué tal amigos? Les saluda Patrick Chira de la Sala de Masajes Toques para invitarlos a nuestra cuarta campaña de masajes que se llevará a cabo los días 29 y 30 del presente mes, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, precios al alcance del bolsillo. Pueden separar su cita al 9190-6117. Ya lo saben, somos Sala de Masajes Toques, más que un masaje, un viaje relajante. ¡Los esperamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me saluda Giuseppe González, fisioterapeuta en vida, presidente del Centro Terapéutico La Casa del Masaje de la Ciudad de Piura. En esta oportunidad para invitarlos a participar de la cuarta campaña que llevaremos a cabo en la ciudad de Huacho, en la Sala de Masajes Toques, de nuestro amigo Patrick Chira. El día 29 y 30 del presente mes, a precios al alcance del bolsillo. No falten, los esperamos. Bendito Dios por encontrarlo. ¿Quieres renovar tu energía, liberar tensión y estrés? Somos el lugar adecuado para relajar la mente y el cuerpo. No lo pienses más y ven a Sala de Masajes Toques, de nuestro amigo Patrick Chira, quien te brindará un momento para conectar armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Atención, previa cita al 919-061-107. Estamos ubicados a la altura de la cuadra 7 de Juan Velasco Alvarado, en Puquio Cano. Sala de Masajes Toques, más que un masaje, un viaje relajante. Bendito Dios por encontrarlos en el camino. Detallitos You, te ofrecemos y brindamos productos de repostería, regalos y detalles personalizados. Siempre nos preguntamos cómo sorprender a esa persona tan especial para nosotros. En Detallitos You, te ayudamos a expresar lo que sientes, ofreciéndoles toda variedad de postres caseros y tortas como queques de vainilla, de chocolate y naranja, pay de manzana, tres leches, torta helada, alfajores, empanadas, tortas personalizadas y más. Todo elaborado artesanalmente y con mucho amor para tu niño o esa persona especial para ti. Nos encuentras en Facebook como Detallitos You y en el WhatsApp al número 929-307-908. Quiropraxia Barrueto, beneficios más allá del dolor, con el licenciado Alejandro Martín Barrueto. Tratamientos, parálisis facial, reajuste de columna, nervio ciático, hernia discal, osteofitos, pico de lodo, tratamiento de chakras, consejería espiritual, masajes antiestrés, artrosis, terapia holística, tendinitis, acupuntura y electroacupuntura, flexión deportiva y más. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en el Facebook como Quiropraxia Barrueto y en el WhatsApp al número 993-249-250. Club de Ajedrez, Combate 64. Brindamos clases formativas y competitivas de ajedrez en los niveles de básico, intermedio y avanzado a partir de los cuatro años a más. Director del club, Enrique Trujillo, entrenador y campeón de ajedrez. El ajedrez potencializa tus habilidades y destrezas cognitivas. Ubicados en la sede principal, en Guaura, calle Los Cipreses, Manzana C, Lote 5, a espalda de Pollería a la Cena. Contáctanos al 982-230-183 y en el Facebook como Club de Ajedrez, Combate 64, Guaura, Perú. Centro Odontológico BiosDen. Brindamos servicios odontológicos de calidad. Realizamos tratamientos de limpieza, blanqueamiento, extracciones, rayos X digital, prótesis completas, removibles, fijas, implantes dentales, carillas de resina y porcelana. Contamos con ambientes confortables de tecnología y con profesionales de alto nivel. Estamos ubicados en la primera cuadra de la Avenida 28 de Julio, número 119 y en Mariscal Castilla, número 169, Guacho. Pueden agendar su cita llamando al 01-602-2420 y al 955-230-023. Contáctenos en nuestras redes sociales, vía WhatsApp y en Facebook e Instagram, nos encuentran como BiosDen. ¡Los esperamos! ¿Qué tal amigos? Les saluda Patrick Chira de la Sala de Masajes Tokio, para invitarlos a nuestra cuarta campaña de masaje, que se llevará a cabo los días 29 y 30 del presente mes, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Precios al alcance del bolsillo. Pueden separar su cita al 91-90-61-107. Ya lo saben, somos Sala de Masajes Tokio, más que un masaje, un viaje relajante. ¡Los esperamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Giuseppe González, fisioterapeuta invidente del Centro Terapéutico La Casa del Masaje de la Ciudad de Piura. En esta oportunidad, para invitarlos a participar de la cuarta campaña que llevaremos a cabo en la ciudad de Huacho, en la Sala de Masajes Tokio, de nuestro amigo Patrick Chira. El día 29 y 30 del presente mes, a precios al alcance del bolsillo. No, no falten, los esperamos. Bendito Dios por encontrarlo. ¿Quieres renovar tu energía, liberar tensión y estrés? Somos el lugar adecuado para relajar la mente y el cuerpo. No lo pienses más y ven a Sala de Masajes Tokio, de nuestro amigo Patrick Chira, quien te brindará un momento para conectar armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Atención, previa cita al 919-061-107. Estamos ubicados a la altura de la cuadra 7 de Juan Velasco Alvarado, en Puquio Cano. Sala de Masajes Tokio, más que un masaje, un viaje relajante. Bendito Dios por encontrarlos en el camino. Detallitos You, te ofrecemos y brindamos productos de repostería, regalos y detalles personalizados. Siempre nos preguntamos cómo sorprender a esa persona tan especial para nosotros. En Detallitos You, te ayudamos a expresar lo que sientes, ofreciéndoles toda variedad de postres caseros y tortas como queques de vainilla, de chocolate y naranja, pay de manzana, tres leches, torta helada, alfajores, empanadas, tortas personalizadas y más. Todo elaborado artesanalmente y con mucho amor para tu niño o esa persona especial para ti. Nos encuentras en Facebook como Detallitos You y en el WhatsApp al número 929-307-908. Quiropraxia Barrueto, beneficios más allá del dolor, con el licenciado Alejandro Martín Barrueto. Tratamientos, parálisis facial, reajuste de columna, nervio ciático, hernia discal, osteofitos, pico de lodo, tratamiento de chakras, consejería espiritual, masajes antiestrés, artrosis, terapia holística, tendinitis, acupuntura y electroacupuntura, flexión deportiva y más. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en el Facebook como Quiropraxia Barrueto y en el WhatsApp al número 993-249-250. Club de Ajedrez Combate 64. Brindamos clases formativas y competitivas de ajedrez en los niveles de básico, intermedio y avanzado a partir de los cuatro años a más. Director del club, Enrique Trujillo, entrenador y campeón de ajedrez. El ajedrez potencializa tus habilidades y destrezas cognitivas. Ubicados en la sede principal en Guaura, calle Los Cipreses, Manzana C, Lote 5, a espalda de Pollería Alacena. Contáctanos a la 982-230-183 y en el Facebook como Club de Ajedrez Combate 64, Guaura, Perú. Centro Odontológico BiosDen. Brindamos servicios odontológicos de calidad. Realizamos tratamientos de limpieza, blanqueamiento, extracciones, rayos X digital, prótesis completas, removibles, fijas, implantes dentales, carillas de resina y porcelana. Contamos con ambientes confortables de tecnología y con profesionales de alto nivel. Estamos ubicados en la primera cuadra de la avenida 28 de Julio, número 119, y en Mariscal Castilla, número 169, Guacho. Pueden agendar su cita llamando al 01-602-2420 y al 955-230-023. Contáctenos en nuestras redes sociales vía WhatsApp y en Facebook e Instagram nos encuentran como BiosDen. ¡Los esperamos! A esta hora presentamos Convergencia. Es un grupo de jóvenes adheridos a la línea de apoyo social en favor y aras de los niños de la provincia. Y ahora un programa con espacio y contenido netamente a actividades donde intervienen los niños como educación, deporte, salud, psicología, nutrición, temas legales y cultura. Donde también se contará con la presencia de muchos invitados profesionales. Porque identificamos y creemos que la educación y el deporte son herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Una sociedad correcta e idónea. Porque se quiere, se puede y se hace. Queda con ustedes Convergencia. 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 Buenos días amigos. Juntos un viernes más. En este programa, ¿no? De Convergencia a través de Canal 36, ¿no? Por Cablecolor. Espero que estén teniendo un lindo viernes, ¿no? Un poco soleado. Ya empieza a despejarse un poco el cielo. A cuidarse también de los rayos, ¿ah? Uve que hace mucho daño a la piel. Bien. Les saluda la psicóloga Teresa Ramírez. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia psicológica, ¿no? El maltrato psicológico. Así es que uno está, de repente, siendo violentado de esa manera, ¿no? Vamos a ver ese daño que muchas veces no se ve. Se siente, es callado, ¿verdad? Ante los ojos de muchas personas, ¿ok? Y que, pues, va aniquilando al que lo está sintiendo, ¿verdad? Entonces, eso se puede ver en diferentes escenarios, ¿no? No solamente vamos a hablarlo aquí en las relaciones de pareja, sino propiamente también en la familia, entre hermanos, compañeros de trabajo, inclusive, ¿ah? Compañeros de trabajo, ¿verdad? En la escuela, ¿no? Cuántos papitos aquí de pronto ya tienen, pues, registros, ¿no? Historias de sus propios hijos en donde se han visto un poco expuestos a este tipo de violencia, ¿cierto? La psicológica, ese maltrato. Ok, entonces, hay que ver un poco el tema de diferenciar para que no haya confusión. Una cosa es maltrato, otra cosa es la agresividad, otra cosa es la violencia, otra cosa es el acoso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos de maltrato, quiere decir esa mala relación que tengo con la otra persona, ¿no? Esa relación deteriorada, ¿no es cierto? Esa relación está maltratada. Por eso es que, a veces, comúnmente, solemos utilizar estas palabras como, ¡ay! Estás en una relación tóxica, ¿no? Estás en una relación que no va ni para adelante ni para atrás. O estás teniendo amigos que no están sumando a tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay problemas que no están siendo saludablemente resueltos. Y cuando hablamos de agresividad, su mismo nombre lo dice, es como un ataque, ¿verdad? Por impulso, ¿no? Es aquella reacción de la persona que muy bien puede ser, pues, corporal, física, ¿no? Te tira un puñete, una cachetada, ¿no? Una patada, o yendo a los extremos, ¿no? Coge un cuchillo, te hinca, ¿no? Y también está esa reacción por impulso, en donde la persona no controla sus palabras y empieza, pues, a decir una serie de cosas exacerbadas, ¿no? Causando, justamente, ese maltrato, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la violencia, ¿ya? Yo lo veo como un ataque planificado, sistematizado, ¿no? Donde la persona necesita, únicamente su objetivo es controlar. Y controla a través de la humillación a la persona. Entonces, ese maltrato, esa violencia psicológica que muchas veces está en los hogares, ¿no? A veces tenemos personas que de pronto están un tanto estresadas y no están tomando acción para controlar ese estrés y tienen esa costumbre, pues, constante de hablar palabras oeses, ¿no? Lo que comúnmente nosotros decimos las lisuras, ¿no? Y ya es de manera constante, ¿no? Entonces, de pronto, por ahí, el papá es así, ¿no? Imaginemos un ejemplo, el papá es así. La mamá dice, ya, tranquilo, ¿no? Tu papá está así, no, está de mal humor, ¿no? Y los hijos empiezan, pues, a normalizar ese tipo de violencia psicológica, ¿no? Y crecen con esos tipos de modelos. Más adelante vamos a hablar sobre los orígenes, ¿no? Cómo se puede dar esa persona violenta, este maltrato también, ¿no? O sea, cómo nace, porque no todo necesariamente es por aprendizaje, ¿no? No necesariamente es, ah, porque crecí con mi papá o mi mamá o mi entorno siendo, ¿no?, un poco estresante, violento, no. Hay bases científicas, ¿no?, neurológicas, en donde el cerebro, pues, tiene ciertos cambios. Más adelante lo vamos a ver desde ahí, ¿no? Y, pues, el acoso, pues, ¿no? Ese hostigamiento constante, ¿no? Donde la persona, el otro, ¿no?, la víctima, es, cae, pues, en una ansiedad, ¿verdad? Porque está sintiendo, ¿no?, ese constante fastidio, ¿no? Y esos fastidios lo que produce en la violencia psicológica más que todo es quitarle la libertad a la otra persona. Una vez que su objetivo es controlar, entonces hace uso, ¿no?, de humillaciones, críticas, ¿no?, palabras, pues, descalificativas, ¿no? Entonces, vamos, estamos viendo cómo el tema es muy amplio y hay que saber diferenciar, ¿no?, ¿cierto? Ya estamos dando ciertas, ciertas definiciones, ¿no?, en un lenguaje sencillo como para que tú lo puedas entender, ¿no? Y aquí también vamos del otro lado, ¿no? Si bien es cierto, esta persona violenta psicológicamente es impulsiva y estalla, también está la pasiva, ¿no?, esa persona que de repente te hace la ley del hielo, ¿no?, la famosa ley del hielo, ¿no? Es la persona que de repente está ahí tratando de aniquilarte a través del castigo, ¿no? Y ese castigo lo hace a través de su silencio, su indiferencia, ¿no? Eso también se da mucho, no solo en las parejas, ojo, eso se da mucho también entre padres e hijos, ¿no? Sobre todo cuando se va, por ejemplo, a corregir ciertas conductas, hay padres que son un tanto excesivos en la forma y en la manera que, pues, hacen la ley del hielo a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y lo que también va a sumar en estas personas es la característica de hacer las comparaciones, pero de manera descalificativa, ¿no? No sé si ustedes de repente han podido experimentar o escuchar cuando a veces dicen, no, tú no le llegas ni a los talones, ¿no? O de pronto, tú no eres mejor, o yo he tenido mejores que tú, ¿no? Más o menos en las relaciones de pareja, ¿no? Estas comparaciones descalificadoras, ¿no? Propiamente dichas, hacen, pues, que la otra persona, pues, vaya muriendo lentamente, digo yo, en su autoestima, ¿no? Y estás sabiendo, ¿no? La persona que va a sufrir, en este caso, ¿no? La persona violentada, sí va encontrando ciertos signos, ¿no? Ciertas características de que algo no anda bien. Sin embargo, hay situaciones que hacen que frene, ¿no? El no poder despegar, salir de esta otra persona, ¿no? Y puede ser miedo a la soledad, de pronto puede ser este tema de la dependencia emocional, ¿no? La codependencia también, el hecho de darle mayor peso, por ejemplo, a ciertas situaciones de su vida con relación a la persona, ¿no? Por ejemplo, la comodidad económica, ¿no? La estabilidad económica que le pueda dar en el hogar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el hecho de no saberse la persona, por ejemplo, divorciada o separada. Entonces, prefiere, ¿no? Vivir una pantalla y seguir conviviendo con este agresor, ¿no? ¿Qué más puede ser? Puede ser el hecho de atribuirle, ¿no? El miedo al desapego, ¿no? Inculcándoselo a los hijos, ¿no? Yo me quedo por mis hijos, ¿no? Yo me estoy sacrificando por mis hijos. Yo no puedo ahorita separarme porque mis hijos están chicos. No tengo a dónde ir, ¿no? Pero eso es solamente una justificación. Tras ello, hay pues bastante temor. Bastante temor también inclusive hacia el victimario, ¿no? Porque como el victimario ha hecho tanto ese control en el otro, que esa otra persona, da igual, hombre o mujer, siente esa poca valía para poder salir adelante, para poder tomar una decisión saludable. Entonces, está en un conflicto, ¿no? Se da cuenta que está viviendo un momento o una vida, ¿no? Tormentosa, llena pues de una relación que ya se ha convertido con los años, tóxica, ¿no? Pero a su vez también quiere salir, liberarse. Y entonces se le pasa la vida, pues ahí, ¿no? Tratando de quedar bien, ¿no? O en todo caso, se acostumbran, digamos, ¿no? Entonces, vamos viendo que no hay que tolerar ciertas situaciones, por ejemplo, en nuestra vida diaria, ¿no? Estas famosas críticas constructivas, le llamamos, ¿no? No hay, propiamente, no hay una crítica constructiva, ¿no? No existe en todo caso. Tú sí puedes tener la libertad, por ejemplo, de opinar. Pero la crítica no es constructiva. La crítica es crítica. O sea, tú criticas porque estás teniendo una impresión y lo dices, ¿no? O sea, la idea sería que no exista la crítica constructiva propiamente dicha, ¿no? Y para que tú puedas manejar más bien qué otras opciones alternas podrían haber para esa crítica. Lo más saludable es que tú digas tu opinión de manera asertiva, ¿no? Entonces, no podemos tolerar esa crítica, ¿ya? O sea, ¿qué hace? Ya, vamos rápido. Sí. ¿Qué hace? Porque ahí estoy viendo que están interviniendo bastante en el chat del grupo, ¿no? De la transmisión en vivo y quiero también poder resolver las consultas. Entonces, ¿qué hace que la persona sea violenta? O sea, ¿cuál es su característica o cuál es su perfil, digamos, ¿no? ¿Por qué es que hay este tipo de persona? La primera característica es que ellos manejan bastante la observación. Te analizan mucho, ¿ya? En esos vacíos que van encontrando en ti para poder justamente atacar, ¿no es cierto? Esos vacíos que tú tienes. Vacíos emocionales, como que quizás eres una persona sumamente en extremo, ¿no? Empática, ¿no? No has puesto ahí un límite. Eres sumamente empática. Eres una persona de pronto un tanto tímida en donde no has desarrollado ciertos recursos como para poder enfrentar situaciones, ¿no? Y aquí tiene bastante que ver nuevamente el rol de los padres cuando están haciendo que el niño obtenga, ¿no? Esa información para poder desarrollarlos mañana más tarde, ¿no? Entonces, hagamos personas seguras, hagamos personas que sepan poner límites, hagamos del hogar, primero un hogar con amor, papá y mamá como pareja, ¿no? Para que los hijos puedan ver buenos modelos en el trato, en la comunicación, en las palabras que utilizan papá y mamá como pareja, como padres. Entonces, recibir buenos modelos. Que el niño crezca en un ambiente adecuado. Entonces, yendo al perfil de estas personas, entonces, habíamos dicho que ellos tienen esa facilidad para observar y encontrarnos tus vacíos. Entonces, tú tienes que ser muy sabio, ¿no? Cuando tú te relacionas con las personas, tú vas a ver diferentes características, ¿no es cierto?, en las personas como tal. Pero préstale mucha atención a aquellas personas, por ejemplo, que critican, ¿no? Que de pronto dan una crítica bajo la forma constructiva o no necesariamente, pero tú ya le observas que constantemente es más o menos esa característica, ¿no? En él o en ella. Entonces, ¿cómo podría ser una forma saludable sin que tú te hagas tanto rollo? Bueno, siendo frontal, asertiva, asertivo, ¿no? Tú simplemente recibes el comentario y pones tu límite diciendo, no te he pedido tu opinión. Cuando yo te la pida, te la diré. Son frases con mucho poder. Son frases muy fáciles de decir, en donde tú pones un límite a la persona para que ya no siga violentándote. Entonces, ya esa persona buscará a otro, ¿verdad?, para poder seguir con la característica propia de él o de ella. Pero ya tú hiciste a un lado y amarcaste tu distancia que en esos aspectos tú no permites. Y ahora no me vayan a decir, ay, psicóloga, sí, pero esa es una actitud de repente un poco soberbia que usted se pone a no querer escuchar a los demás. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que cuando la persona critica, porque el criticar va a ser el juzgar sobre algo negativo. Puede dar su opinión, sí, pero para eso se utiliza la asertividad. Para eso hay formas, ¿ok?, dejándolo por ahí, ¿no? Qué más corresponde más o menos al perfil de una persona violenta, que son personas tercas, inflexibles. Esas personas que de pronto quieren siempre salirse con su gusto, no se adaptan muy bien al entorno, ¿no? Quieren siempre que sean las cosas como estas dicen, ¿no? Y cuando no sucede, hay bastante rigidez por parte de esas personas. Entonces, una persona rígida se va, pues, estresando. El estrés que te lleva a que sean impulsivas. Entonces, por eso su condición es de que rapidito, ¿no? Reaccionan y no piensan, no procesan el entorno, no se toman su tiempo, ¿no es cierto?, para poder procesar una buena respuesta. Y, como consiguiente, malogran, pues, ¿no? Malogran la situación, se malogran ellos mismos, ¿verdad? Violentan y ellos creen que están teniendo esta ventaja, ¿no? Pero a la final es todos, las personas con las que se relacionan en base a algún hecho en particular, son las personas, pues, afectadas, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, cuando decimos que en un hogar, en donde una pareja sufre maltrato, violencia, no, es imposible que los hijos no salgan afectados, ¿no? Inclusive, los hijos son los primeros detonadores para nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en colegios, de que algo está sucediendo en casa, ¿no? Porque los niños ya empiezan a presentar una conducta distinta, ¿no? De repente están un poco inatentos, de repente están con sueño, de repente ya no tienen las mismas energías para jugar, o algunos de pronto lloran, cuentan, ¿no?, a la maestra lo que está sucediendo en casa. Entonces, ellos son los primeros, pues, portavoces de lo que puede estar sucediendo en casa, ¿no? ¿Qué más? Las tres características básicas de lo que tendría que tener una persona que no es violenta. Esta persona violenta carece de culpa, tiene baja empatía y no tiene vergüenza. O sea, es una persona descarada, en pocas palabras, ¿no? No, y no estoy diciendo que, por ejemplo, tenga el sentimiento de culpa desde lo negativo, sino ese sentimiento de culpa de saber que está lastimando a la otra persona, ¿no? Ese sentimiento de culpa de decir, oh, no, o sea, me excedí. En este caso, para estas personas violentas, estas tres características están muy pobres en ellos, ¿no? No ha habido ese desarrollo, ¿no es cierto?, de sus capacidades en estas características específicas, ¿no? No sienten, ¿no?, el dolor ajeno, pues, ¿no? Y con la vergüenza, pues, ni siquiera se arrepienten de lo que han hecho, ¿no? Es más, se enorgullecen, si es posible, de lo que hacen, ¿no? Se van a gloria, ¿por qué? Porque están disfrutando que la otra persona... Es como que si se ponen en la posición de que, ¿no?, estoy ganando, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con personas, por ejemplo, con rasgos narcisistas y con los antisociales, ¿no? Ojo, cuando yo digo antisocial, no quiere decir, pues, que, ay, es esa persona tímida, ¿no? O esa persona... No, 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 no. Hoy vas a aprender. El antisocial es aquel que va en contra de las normas sociales, ¿ok? El antisocial es la persona que va en contra de las normas sociales. Entonces, narcisismo con antisocial son, pues, características muy presentes, ¿no?, en las personas violentas, ¿ok? Entonces, fíjense cómo todas estas características y más van sumando para que la persona pueda, en este caso, demostrar conductas, ¿no?, fuertes, ¿no?, ya sea en palabras, en acciones. En este caso estamos hablando, pues, de la violencia psicológica, ¿no?, que muchas veces las personas callan, ¿no?, porque de repente hasta tienen vergüenza de hablar, ¿no? Digamos, seamos sinceros. Muchas veces, hasta yo conozco casos en donde personas han preferido quedar en silencio, ¿ya?, antes que decir que estaban sufriendo un maltrato psicológico, así sea con sus compañeros de trabajo o en casa. Entonces, hay bastantes prejuicios, hay bastantes situaciones en donde, pues, lleva, ¿no es cierto?, a la persona a tomar decisiones un tanto equivocadas. Ahora, ten presente que si una persona ya está, por ejemplo, hablándote descalificativamente, si de pronto está criticando mucho, si de pronto ve todos tus errores, ¿no?, no reconoce tu valor, hablar, ¿no?, hablar con esa persona, tomar ciertos acuerdos, ¿verdad?, y si sigue en esa constante, estoy segura que lo menos que va a hacer es cambiar, ¿no?, lo menos que va a hacer es que tú de repente pienses que ella ya se va a comportar y no hay más lógica, ¿ya?, que si ya lo hizo una vez, ya lo hizo dos veces, ya lo hizo tres veces, siempre lo va a hacer, a no ser que lo trabaje, porque sí hay recursos donde el psicólogo puede ayudar a trabajar, ¿no?, entonces, vamos a una pausa, ¿sí?, ya nos toca la pausa comercial y regresando, venimos con las preguntas y la intervención de la gente en vivo. ¿Qué tal amigos?, les saluda Patrick Chira de la sala de masajes TOC, para invitarlos a nuestra cuarta campaña de masaje que se llevará a cabo los días 29 y 30 del presente mes, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, precios al alcance del bolsillo, pueden separar su cita al 91 90 61 10 7, ya lo saben, somos sala de masajes TOC, es más que un masaje, un viaje relajante, los esperamos. Hola, ¿qué tal amigos?, ¿cómo están?, me saluda Giuseppe González, fisioterapeuta invidente del Centro Terapéutico la Casa del Masaje de la Ciudad de Piura, en esta oportunidad para invitarlos a participar de la cuarta campaña que llevaremos a cabo en la ciudad de Huacho, en la sala de masajes TOC de nuestro amigo Patrick Chira, el día 29 y 30 del presente mes, a precios al alcance del bolsillo, no falten, los esperamos. Bendito Dios por encontrarlo ¿Quieres renovar tu energía, liberar tensión y estrés? Somos el lugar adecuado para relajar la mente y el cuerpo, no lo pienses más y ven a sala de masajes TOC de nuestro amigo Patrick Chira, quien te brindará un momento para conectar armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Atención, previa cita al 919-061-107 Estamos ubicados a la altura de la cuadra 7 de Juan Velasco Alvarado, en Puquiocano Sala de masajes TOC, más que un masaje, un viaje relajante Bendito Dios por encontrarlos En el camino Detallitos You Te ofrecemos y brindamos productos de repostería, regalos y detalles personalizados Siempre nos preguntamos cómo sorprender a esa persona tan especial para nosotros En Detallitos You te ayudamos a expresar lo que sientes Ofreciéndoles toda variedad de postres caseros y tortas como Queques de vainilla, de chocolate y naranja, pay de manzana, tres leches, torta helada, alfajores, empanadas, tortas personalizadas y más Todo elaborado artesanalmente y con mucho amor para tu niño o esa persona especial para ti Nos encuentras en Facebook como Detallitos You Y en el WhatsApp al número 929-307-908 Quiropraxia Barrueto Quiropraxia Barrueto Beneficios más allá del dolor Con el licenciado Alejandro Martín Barrueto Tratamientos Parálisis facial Reajuste de columna Nervio ciático Hernia discal Osteofitos Pico del oro Tratamiento de chakras Consejería espiritual Masajes antiestrés Artrosis Terapia holística Tendinitis Acupuntura Y electroacupuntura Flexión deportiva Y más Nos puedes encontrar en las redes sociales En el Facebook como Quiropraxia Barrueto Y en el WhatsApp al número 993-249-250 Club de ajedrez Combate 64 Brindamos clases formativas y competitivas de ajedrez En los niveles de básico, intermedio y avanzado A partir de los 4 años a más Director del club Enrique Trujillo Entrenador y campeón de ajedrez El ajedrez potencializa tus habilidades y destrezas cognitivas Ubicados en la sede principal En Guaura Calle Los Cipreses Manzana C Lote 5 A espalda de Pollería A la Cena Contáctanos al 982-230-183 Y en el Facebook como Club de ajedrez Combate 64 Guaura, Perú Centro Odontológico Biosden Brindamos servicios odontológicos de calidad Realizamos tratamientos de Limpieza Blanqueamiento Extracciones Rayos X digital Prótesis completas Removibles Fijas Implantes dentales Carillas de resina Y porcelana Contamos con ambientes confortables De tecnología Y con profesionales De alto nivel Estamos ubicados en la primera cuadra De la avenida 28 de julio Número 119 Y en Mariscal Castilla Número 169 Guacho Pueden agendar su cita Llamando al 01-602-2420 Y al 955-230-023 Contáctenos en nuestras redes sociales Vía WhatsApp Y en Facebook E Instagram Nos encuentran como Biosden Los esperamos Regresamos de la pausa Estábamos leyendo por aquí Algunas consultas Vamos a ver Dice Buenos días Quiropraxia Barrueto Siempre acompañándonos En cada programa Buenos días A todos los televidentes Y mamitas Que están en casa Ya cocinando Sí, ya Falta poco Faltan unas horitas Para el almuerzo A ver ¿Qué dice por aquí? Ali Allison Dice Doctora, buenos días ¿Qué tanto podemos permitir Dentro de una relación? ¿Y cuándo debemos decir Basta? Mira El que tú Por ejemplo Digas ¿Cuánto podemos permitir Dentro de una relación? Tiene que ver Mucho Con cuán consciente seas De que algo De lo que tú estás viviendo Dentro de esa relación No es sano Tú Puedes De pronto Vivir tu romance Puede haber mucho cariño Mucho amor Pero esta voz interna Que nos habla Más que la de aquí Nos va a indicar Que algo no está bien ¿Y cómo ¿Cómo lo vas a percibir Cuando tú sientes Que no eres feliz? Puedes tener tus momentos Bonitos Pero la mayor parte Tú estás en esa Intranquilidad En donde tú Por ejemplo Te preocupas Que El otro Se pueda molestar En donde tú Estás Preocupada De medir Mucho Lo que vas A hablar En donde tú Observas Que más son momentos Malos Que buenos Entonces Hay muchas señales En donde tú O las personas Perdón Que me están escuchando Ya que tú Me agradezco tu pregunta Muchas personas Pueden estar En vueltas ¿No? En una situación Entonces dicen ¿Cuánto permitir? Si yo Permito Un insulto Preguntarme ¿Por qué yo estoy Permitiendo Un insulto? ¿Por qué yo estoy Dejando Que esta persona Me humille? A la primera Porque si tú Permites Esa primera Forma Ese primer momento Tú vas a dejar Que la persona ¿No? Lo siga Haciendo Entonces para eso Tú Bueno Hablas Conversas Quizás tiene Otras formas De haber vivido La vida Quizás No sabe Cómo Desenvolverse De repente En una relación Quizás Contigo ¿No? Y ha tenido Otras conductas De aprendizaje Distintas ¿No? Entonces El conversar También puede Clarificar Muchas cosas En la otra persona Y puede ir De pronto Ajustándose Siempre y cuando Sean formas No hablando De la violencia Propiamente dicha ¿No? Hay veces que Una persona Puede venir De un entorno De repente Bastante jovial ¿No es cierto? Donde Por ejemplo ¿No? Hace un uso Normal Dentro de su Conciencia De las lisuras ¿No? Y de pronto Tú No estás acostumbrado A ello Pues lo hablas Y la otra persona Se adapta También Por amor Ambos Llegan a acuerdos Y la otra persona ¿No? Entonces Si de pronto Estamos hablando De la violencia Propiamente dicha A la primera Se tiene que poner El límite Se tiene que poner Hablar ¿Y cuándo Decir basta? Justamente Va en relación A cómo tú te sientes El tiempo Pasa volando Y uno merece También Y va mucho En relación A la ley Del merecimiento Si tú eres Consciente De que das amor También Necesitas ¿No es cierto? Recibir Ese amor La ley Del merecimiento También va Mucho en relación A tu amor Propio A cómo tú Estás Enfocando Toda tu valía En relación A ti misma Y sobre todo Cómo tú Te proyectas Ante los demás Entonces Para que una persona También Te violente Es porque está viendo Esos puntos Que habíamos dicho Esos vacíos En donde el otro Se aprovecha Y ahí Convendría Que la persona Pues trabaje Bastante Su Autoestima ¿No es cierto? Su autoconfianza ¿Por qué? Porque a la larga Cuando la persona Convive Con un maltratador Ya Un violento Psicológico Esta persona También llega A aprender ¿Por qué? Porque tiene Por un instinto ¿No? De supervivencia Aprende A defenderse Entonces Adopta Ciertas Conductas ¿No es cierto? Que están Evidenciando También ese Maltrato Entonces Tanto Víctima Como victimario ¿No es cierto? Ambos Tienen que ir A terapia Psicológica Ok Dice Fer Fernando Herrera Dice Ante cualquier tipo De violencia Alejarse Es prioridad No hay otra Decisión Buenos días Exactamente ¿No? Y ya hemos hablado De diferentes tipos ¿No? De violencia Ustedes también lo saben No solamente es la psicológica Es la física ¿No? Estos chicos Estos enamoraditos ¿No? Que están Realmente Experimentando El enamoramiento Por ahí ¿No? Y quizás Toman O no toman En cuenta Que de pronto Por ejemplo El chico ¿No? Las amaquee O las jale O de pronto Por ahí Como que Les diga Tú no salgas O no hables Con este amigo ¿No? En común Con el afán Pues de que Yo te quiero O estos chicos O chicas ¿No? Que quieren Todo el día Pues estar ahí Pegados Pues ¿No? En la relación ¿No? O Jóvenes también ¿No? Donde Están Constantemente Pues al pendiente ¿Qué hace El otro? ¿No? Son señales La vida Da muchísimas señales Solamente que uno Tiene que estar Atento ¿No es cierto? A que posibles Señales Justamente tú Estás viviendo En tu relación De amigos De lo dicho Compañeros de trabajo ¿No? Hay compañeros de trabajo Muy celosos Por ejemplo ¿No? Que hasta te celan Con el enamorado La enamorada ¿No? Se sienten ya relegados ¿No? Y empiezan pues Con el ataque Verbal ¿Qué dice? Soluciones informáticas Las doctoras Saludos desde el Valle De Guaura En especial De Humaya Muy buenos días A toda mi gente De Humaya ¿No? Conozco muy buenas Personas de allá Un saludo caloroso Para ellos Actualmente con la juventud De cristal ¿Cuál es la manera De corregir Sin ocasionar Un daño A los hijos Ya que son sensibles A cualquier reproche O corrección Siempre apelo yo Por llevar Una comunicación sana En donde se le plantee A los chicos ¿No? Lado A Y lado B Cuando uno quiere Mucho Que no le suceda nada ¿No? A veces observo Padres En donde Siempre pues Están Protegiendo Desde el amor Y se les entiende Donde dicen No quiero que le suceda Nada a mis hijos ¿No? Y en ese No quiero que le suceda Nada a mis hijos Los sobreprotegen ¿No? No los hacen Que socialicen De pronto por ahí Les infunden el miedo ¿No? No, no vayas a las fiestas Porque ahí puede pasar De todo Este Y No quiero que Que te subas A este auto O hables con esas personas Modular ¿No? Hablar abiertamente Sobre también El amor ¿No? Hablar realmente A los chicos De acuerdo a la edad Siempre enfocado en ello De acuerdo a la edad Y de acuerdo a la información Que ellos tienen ¿No? A veces El adulto cree que El hijo Tiene un 50% De entendimiento Sobre lo que es La violencia Por ejemplo ¿No? O el amor O las relaciones ¿No? Pero te das cuenta Que cuando está Conversando contigo Uf Ya el 80% Hasta es más Te dicen En el colegio Ya lo hablamos Mamá Ya nos dijeron ¿Cómo se hacen Los niños? ¿No? O sea Tengo Reportes ¿No? En los casos Donde a veces Los papás Se caen como Condorito Y se quedan Ya sin una base De decir ¿Y ahora Qué hago? ¿No? Entonces Siempre una comunicación Abierta Sin infundir El temor Simplemente Demostrando ¿No es cierto? Que hay cosas A, B Y dándole tú Esos recursos A tu hijo Para que En algún momento De exposición Con una persona Así Que es maltratadora ¿No? Verbalmente Entonces Pueda acudir A pedir ayuda ¿No? Hace Unos programas Anteriores Inclusive hablábamos Sobre Cómo cuidar A los niños Sobre Los abusos ¿No? Esos límites ¿No? Que ponían Desde niños A enseñarles A impartirles ¿No? Las partes Que no se tocan ¿Verdad? ¿Qué hacer Con las redes sociales? Entonces Creo yo Que es Un poco El hecho De Corregir Sin hacerlo Sentir mal Y para ello Se tiene que trabajar En ser siempre Asertivos ¿No? Porque el papá La mamá Puede corregir Pero a la vez Puede estar lastimando Y en ese lastimar No llega muy bien La información Y más bien Hace un quiebre Esa brecha Hace que el niño Mire a otro lado Y empiece a confiar En otras personas ¿No? Y quitarnos también La idea De los chicos De cristal A veces Nosotros nos involucramos Mucho en poner Etiquetas ¿No? Mi niño Es muy sensible ¿No? O todo Me está reclamando O todo Me está criticando Si yo le digo ¿No? No Sino que los chicos Ahora Los tiempos cambian Los chicos También Se sienten También en esa confianza De poder hablar Expresar Cosa que En generaciones pasadas No se hablaba Uno Tu papá hablaba Tu mamá hablaba Y tú tenías que Quedarte calladito ¿No? Entonces Ahora no Ahora es distinto Siempre Bajo Los modales De tu hogar Siempre Bajo Las normas De tu hogar Entonces Ellos pueden Dar su opinión Pero siempre Con modales Y tú también Corregir También con modales A ver Por acá tenía yo Unas preguntas Que me habían Dejado Ya días Anteriores Que algunas personas Les comenté Que iba a ser El tema Me dijeron Esta persona Me dice Que vive Con una persona Violenta Psicológicamente Maltratadora Y ella está pensando Si es que va a cambiar Ya por su familia Porque ya tienen 15 años de casados Mi respuesta Es Que no va a cambiar La persona Ni por la familia Ni por la esposa O el esposo Ni por nadie La persona Únicamente Cambia Cuando toca Fondo Cuando sufre Una pérdida Cuando es consciente Que Algo Se quebró Dentro de ella Cuando siente Que ya llegó A un límite Entonces No va a cambiar Por otras personas Sino por Uno mismo ¿Qué me dijeron? ¿Por qué se origina La violencia psicológica? ¿Ya? La violencia psicológica Se origina Por un conflicto Y este conflicto Es no resuelto ¿Por qué? Imaginemos Tú con tu hija O tú en pareja Da lo mismo El ejemplo Es el siguiente Ya saben que La ropa sucia Se tiene que guardar En el tacho ¿No? De la ropa sucia Pero uno De ellos No lo hace Entonces La otra persona ¿Cierto? Lo 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 dice ¿No? Lo Lo ordena Y como ambos Chocan No llegan A un entendimiento Y ahí se produce El conflicto ¿Cierto? No El conflicto No es resuelto Por eso es que Ya empiezan Por ejemplo Si la persona Es Imagínate Si la persona Si estamos Con características De un sociópata Por ejemplo La persona Es más impulsiva ¿Ya? La persona ¡Pum! Te va a pegar Te va a empujar ¿No? O sea ¿Por qué? Porque esa rabia De ese conflicto No resuelto Entonces hace Que su cuerpo Hable ¿No? En cambio El psicópata El que tiene rasgos Así psicópatas Ese no deja huella ¿No? Ese está ahí Utilizando su inteligencia Para de repente Actuar Y Con la boca Nada más ¿No? Ahí Te 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 aniquila Pero si por ejemplo Estás con el pasivo Agresivo A la indiferencia Te humilla ¿No? Te descalifica Te califica ¿No? Y esto tiene que ver mucho Cuando una señora me dijo ¿Por qué es que yo siempre Conecto Con personas Muy Muy agresivas? ¿No? Entonces en el caso En el caso del pasivo Agresivo ¿No? Ese que te hace La ley del hielo Ese que te Te castiga Con su indiferencia Ese que no De repente no te escribe O para castigarte Más que todo ¿No? Conecta mucho Conecta mucho Con esa persona Que es un tanto Conformista Conecta con esa persona Que es un poco Esta característica De ser Poco Poco Exigente ¿No? Y es altamente Generosa Esa persona Entonces Estas tres características La ve El pasivo Agresivo Dice Aquí Aquí puedo ¿No? Aquí hago mi Sí Aquí es Aquí hago mi Mi show ¿No? El histriónico Por ejemplo Es Es Muy Empático Con ese tipo De personas El sociópata El psicópata ¿No? Engrandece Mucho Esas cosas ¿No? Ahora Esta Yo lo había dicho Antes de la pausa Los ¿Cómo Una persona Se puede hacer Violenta? Habíamos dicho Que Por modelo De aprendizaje ¿No? Cuando Crecía ¿No es cierto? Viendo a sus padres O a sus referentes De autoridad Ejerciendo La violencia ¿No? Con la boca Porque aquí estamos Hablando del maltratador Igual Con el físico ¿Ya? Pero a nivel Orgánico Aquí Tenemos la corteza Prefrontal Esta corteza Prefrontal No está tan Madura Digamos No está tan Desarrollada Porque aquí En esta corteza Prefrontal Nos ayuda Ojo Nos ayuda A hacer un proceso Correcto Del juicio De nuestra moralidad De saber Lo que es bueno Malo Bien Equivocado Y por estudios Por estudios Por estudios Ya se ha Visto Evidencias Científicas ¿No? Que Los futbolistas También Estas cabezas O veces Cuando se chocan O los Por ejemplo Se hizo estudios Inclusive Hay una película No la recuerdo Ahorita Donde se hicieron Estudios Sobre el cerebro Para jugadores De fútbol Americano Si no me acuerdo Y había alteraciones Pues Que la persona Se ponía Sí Con Will Smith Personas violentas ¿No? Entonces Hay una gran Activación Por ejemplo De la amígdala Cerebral Son personas Que se predisponen Siempre A tener una reacción Violenta Personas que Por ejemplo Tienen Muchísimo Muchísimo Dolor de cabeza Personas con Alzheimer Personas con Epilepsia Inclusive ¿No? Hay Tendencia También Hay Y ojo Dentro de la Regularidad Personas que Por ejemplo No se alimentan Bien No duermen Bien Por favor Por el amor de Dios Escúchenme No duermen Bien No se alimentan Bien Hay Bastante Por ejemplo Cuando han recibido Por ejemplo Bastante maltrato De niños ¿Ya? El niño puede De repente Nacer ¿No? Orgánicamente Pero el ambiente Tan tóxico ¿No? El ambiente En donde Se expone El niño Al constante Maltrato A la agresividad A la violencia El cerebro Se va modificando ¿Ya? Entonces A veces Nos preguntamos ¿Y qué pasó? ¿No? Es el ambiente El entorno ¿No? Que hace una alteración Del cerebro Y por último El consumo De drogas ¿No es cierto? Ustedes ya saben ¿No? Personas alcohólicas Alta tendencia A la agresividad Personas que consumen drogas También alta ¿No? Redisposición A la agresividad A la violencia ¿No? Entonces ¿Qué pasa En la persona Que consume drogas? Pues ¿No? Se refugia ¿No? En el consumo En el alcohol ¿Verdad? Para poder Procesar Esos dolores Que ha tenido En el pasado No resueltos ¿No? En sus procesos De infancia Más que todo ¿No? Entonces Ver de una manera Mucho más amplia Ese tema De la violencia Que yo estoy seguro Que da para otro Otro programa Sí Hoy nos hemos quedado Cortos ¿No es cierto? Pero ya estamos Llegando al momento Final ¿No? Espero que Con este Primer avance Tú puedas Ir observando Cómo es la realidad De tu hogar ¿Qué quieres para ti? ¿Qué quieres para tus hijos? ¿No? Pero sobre todo Para ti Cuando tú empieces A desear algo Para ti Que sea bueno Tú vas a poder Dejarle a tus generaciones También algo bueno ¿Ok? Entonces Ya hemos visto El día de hoy Si es que puedes Tú estar Viviendo Momentos En donde Puedes estar siendo Violentado Violentado Ojo ¿No? Acudir al psicólogo ¿No? El psicólogo Te va a ayudar A que A que tú resignifiques ¿No? Tu propio amor Tu propia autoestima A través de ejercicios En donde la persona Pues va a ser Un poco más consciente De lo que realmente Se merece ¿No? Y obviamente Hacerle caso Al psicólogo En el tratamiento No creas que porque Ya vas una vez O dos veces Ya estás tranquilo Porque ya no estás Sintiéndote de repente Tan desesperado O tan estresado No El plan de tratamiento En el tema De psicología También Ayuda mucho A que el paciente Pueda recuperarse ¿No? Entonces Espero Que tengan Un feliz Fin de semana A cuidarse Gente A tratarse Bonito ¿No? A tener buenos Buenos Modales ¿Verdad? Y sobre todo Tener una muy buena Comunicación Para que puedas Tú de repente Recepcionar O transmitir Y resolver Entonces Nos vemos En el siguiente viernes Si Dios quiere Buen fin de semana ¿Qué tal amigos? Les saluda Patrick Chira De la sala De masaje Stock Para invitarlos A nuestra cuarta Campaña de masaje Que se llevará a cabo Los días 29 y 30 Del presente mes Desde las 9 de la mañana Hasta las 11 de la noche Precios Al alcance Del bolsillo Pueden separar Su cita Al 91 90 61 10 Ya lo saben Somos Sala de masaje Toques Más que un masaje Un viaje relajante Los esperamos Hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me saluda Giuseppe González Fisioterapeuta invidente Del centro terapéutico La casa del masaje De la ciudad de Piura En esta oportunidad Para invitarlos A participar De la cuarta Campaña Que llevaremos A cabo En la ciudad De Guacho En la sala De masajes Toques De nuestro amigo Patrick Chira El día 29 y 30 Del presente mes A precios Al alcance Del bolsillo No falten Los esperamos Bendito Dios Por encontrarlo ¿Quieres renovar tu energía? Liberar tensión Y estrés Somos el lugar adecuado Para relajar La mente Y el cuerpo No lo pienses más Y ven a Sala de masajes Toques De nuestro amigo Patrick Chira Quien te brindará Un momento para conectar Armonía Entre cuerpo Mente Y espíritu Atención Previa cita Al 919 061 107 Estamos ubicados A la altura De la cuadra 7 De Juan Velasco Alvarado En Pucyocano Sala de masajes Toques Más que un masaje Un viaje relajante Bendito Dios Por encontrarlos En el camino Detallitos You Te ofrecemos Y brindamos Productos de Repostería Regalos Y detalles personalizados Siempre nos preguntamos Como sorprender A esa persona Tan especial Para nosotros En Detallitos You Te ayudamos A expresar Lo que sientes Ofreciéndoles Toda variedad De postres caseros Y tortas Y tortas Queques de vainilla De chocolate Y naranja Pie de manzana Tres leches Torta helada Alfajores Empanadas Tortas personalizadas Y más Todo elaborado Artesanalmente Y con mucho amor Y con mucho amor Para tu niño O esa persona Especial para ti Nos encuentras En facebook Como Detallitos You Y en el whatsapp Al número 929 307 908 Quiropraxia Barrueto Beneficios Más allá Del dolor Con el licenciado Alejandro Martín Barrueto Tratamientos Parálisis facial Reajuste de columna Nervio siático Heredia discal Osteofitos Pico de lodo Tratamiento de chakras Consejería espiritual Masajes antiestrés Artrosis Terapia holística Tendinitis Acupuntura Y electroacupuntura Flexión deportiva Y más Nos puedes encontrar En las redes sociales En el facebook Como Quiropraxia Barrueto Y en el whatsapp Al número 993 249 250 Club de ajedrez Combate 64 Brindamos clases formativas Y competitivas De ajedrez En los niveles De básico Intermedio Y avanzado A partir de los 4 años A más Director del club Enrique Trujillo Entrenador Y campeón de ajedrez El ajedrez Potencializa Tus habilidades Y destrezas cognitivas Ubicados En la sede principal En Guaura Calle Los Cipreses Manzana C Lote 5 A espalda De pollería A la cena Contáctanos A la 982 230 183 Y en el facebook Como Club de ajedrez Combate 64 Guaura Perú Centro odontológico Biosden Brindamos Servicios odontológicos De calidad Realizamos Tratamientos de Limpieza Blanqueamiento Extracciones Rayos X Digital Prótesis Completas Removibles Fijas Implantes Dentales Carillas de Resina Y porcelana Contamos con ambientes confortables De tecnología Y con profesionales De alto nivel Estamos ubicados En la primera cuadra De la avenida 28 de julio Número 119 Y en Mariscal Castilla Número 169 Guacho Pueden agendar su cita Llamando al 01 602 2420 Y al 955 230 023 Contáctenos En nuestras redes sociales Vía WhatsApp Y en Facebook E Instagram Nos encuentran como Biosden Los esperamos ¡Gracias!